Al final de la franquilla, busqué por la medianoche Rompecé a pedir café con tu sonrisa ¿Cómo fue? Me miraste yo también Y fue imposible, ya retrocedé Las piernas y el color, así que me parte el aire El detalle de una boca incriminada Todavía nos miramos otra vez Y el mundo empezó a desaparecer Los reflejos de tu pelo negro Miran y miran Tu voz me lo sabes en todo extranjero Me acaba de rematar Hombre con mujer Pasión en los espejos sin café Besos en la piel Amor en los espejos sin café Los reflejos de tu pelo negro Una noche cualquiera Una noche cualquiera Abrí las puertas para no volver Con noches sudaderas en las botas Bien, así me atrasen conmigo Nunca he sido deseo No soy sincero Pero no para ti Pero en aquel momento Pero en aquel momento Hoy me arrepiento No me busqué por ti Es normal Equivocarse en la marcha Atrás La noche que está dispuesto A recomenzar Perdóname Perdóname Y se ha vivido la vida Y me deje llevar Perdóname Y una luz encendida En mi sorpresa No te encanta Mi miedo De poderte Lo debas También Mi risa Y una luz encendida Nada enemy Nada Nada Él Ahina, de amor, de amor, de amor, de amor sin cualquier día Campeón me llamaron desde las primeras de noche Cada quería en que tú vi dentro en la mía sin querer Como música que con el pasar del tiempo se vuelve endulzado En el cinturón al paso del reloj, el amor nos ha vuelto en rena Isabel, Isabel, mi querida Isabel, soy la luna Vengo para crecer, porque no puede ser que tú y yo Isabel, Isabel, mi querida Isabel, como dudas Nos podamos sumar para amarnos más y mejor Manda gracias al desplazarse en cualquier desconocida ciudad Dile que la amo, dile que la extraño Como una estrella y no te extraña el lugar Ni siquiera sé dónde estoy Pero sigo envenenado de amor Dile que la amo, dile que la extraño Que va conmigo en cada respiración Porque me duermo acariciando su imagen Y repasando la detalle Porque la quiero más que a nada ni a nadie Le pido al viento que la aspira por el alcohol Dile que la amo, dile que la extraña Que va conmigo en cada paso quedó Y le queda amo, dile que la extraña Que me consigue en tener siempre intención ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.